El lugar para atraer a la familia en esta temporada es Tall House Pumpkin Patch, frente al Walmart de la Sur Virginia. Ahí encontrarás diversión para todos, como viaje en tren, acariciar a los animalitos, y qué tal montar un pony, y obviamente brincolines y resbaladillas de todo tipo. También encontrarás calabazas de todos los tamaños y pesos. Y este año puedes encontrar juegos de feria, un brincolín gigante para escalar, y las divertidas burbujas para chicos y grandes. Tall House Pumpkin Patch, en el 12185 de la Sur Virginia, frente a Walmart. Tall House Pumpkin Patch, en el 12185 de la Sur Virginia, frente a Walmart.